Buenos días, amigos y amigas de Primavera Europea. Bienvenidos, bienvenidas a Bruselas, al Parlamento Europeo, a vuestro Parlamento, que como veis ha hecho algunas obras de reforma y nos han cambiado la decoración, un poco con unas luces de neón que engañan, engañan esto de su Parlamento, aquí estamos trabajando, no estamos de fiesta. Y esta semana hemos tenido mucha actividad, pero me gustaría centrarme en una cuestión que para nosotros es fundamental y que además ha salido adelante gracias al impulso decidido de nuestro grupo Los Verdes, Alianza Libre y Europea. Y es la propuesta del Parlamento para el nuevo Reglamento de Agricultura Ecológica. Un nuevo reglamento que desde el Parlamento se pide a la Comisión para aclarar muchas cosas que en estos momentos son bastante oscuras, para delimitar bien lo que es la agricultura ecológica, para proteger al productor y para proteger al consumidor, para que haya unas normas claras de los productos que se pueden utilizar, para que haya unos controles muy claros en aquello que se importa de terceros países como agricultura ecológica, que muchas veces no lo es, para evitar la contaminación durante todo el proceso, porque en estos momentos se hacían controles aleatorios al final del proceso y en ocasiones durante el tiempo de crecimiento de las plantas o de la cría de los animales destinados a consumo humano, se producían interferencias que realmente rompían lo que es una agricultura o una ganadería ecológica. Como decimos, para nosotros era fundamental, tanto que los responsables de ese informe hemos sido nosotros, el compañero Martin Hausling, en representación del Grupo de los Verdes Alianza Libre Europea. Imaginad el tema, si era candente, que ha habido más de 2.000 enmiendas. Estuvimos tres horas votando, levantando el brazo, apretando el botoncito, llegando a consensos con los diferentes grupos para tener por fin esta propuesta de reglamento. Ha sido complicado, no es exactamente la que nosotros querríamos, pero avanza mucho más con la reglamentación que había hasta ahora. La agricultura ecológica es futuro, no se trata únicamente de producir diferente, se trata también de conservar la fertilidad de los suelos, se trata de tener soberanía alimentaria, se trata de tener unos alimentos más seguros, más sostenibles y más fiables, y sobre todo de que productor y consumidor estén protegidos por una legislación clara. Trabajamos en esa línea, estamos muy contentos del resultado, y ahora empieza el diálogo con el Consejo Europeo. Vamos a ver cómo van las cosas, pero ahí estaremos nosotros defendiendo esta propuesta.